A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Y de todo el interés para la mayoría de familias colombianas. Buenos días, Pedro. Un cordial saludo para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Y, por supuesto, a mis compañeros de cabina. Me uno a los saludos y les doy la bienvenida una vez más a Voces del Senado. A los oyentes, un saludo fraterno y les agradecemos su sintonía a través de las 51 frecuencias a nivel nacional y en vivo a través de la página web de Radio Nacional de Colombia. También nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Qué bueno, compañeros, empezar el año con un especial en el cual los senadores hacen un análisis sobre cómo está Colombia en el tema de vivienda e infraestructura. Así es, Carolina. Por eso, antes de entrar en materia, una vez más les damos la bienvenida a su programa de información legislativa. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Iniciando este programa les queremos contar lo importante que es para nosotros hablar del tema de vivienda e infraestructura, siendo que ambos temas son pilares de la economía nacional, la infraestructura inicialmente se define como la calidad del transporte terrestre del país. Y las expectativas no solo son de largo plazo, para ser más competitivo al país y a sus empresarios, sino de corto plazo, para impulsar la economía en los próximos años. Me parece interesante ver la definición de vivienda, lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan personas. Por eso, este especial sobre vivienda e infraestructura lo iniciamos con la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, quien además nos describe lo que debe ser una vivienda digna para las familias colombianas. Así es, Carolina. Para la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, la vivienda digna para las familias colombianas, más allá de las medidas o metros cuadrados que puedan tener, deben contar con los equipamientos necesarios y lo que se requiere para que puedan tener primero todos los servicios públicos, además supermercados, acceso a la educación, a la cultura, entre otros. De otro lado, Pedro, la senadora afirmó también que pensar en la adecuación de las viviendas usadas toda vez que son más amplias, pero que se requiere adecuar los equipamientos. Asimismo, manifestó que si bien Antioquia ha mejorado en vivienda, todavía hay muchos retos por superar. En cuanto a las vías terciarias, expresó la congresista Gaviria, que es el reto para el actual gobernador del departamento, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien se propuso construir 1.200 kilómetros y ha avanzado bastante, porque es lo que trae el desarrollo para los habitantes del campo. El problema de las viviendas gratis y viviendas subvencionadas por el gobierno es que no están teniendo los equipamientos y hacen unos bloques gigantes y entregan inacabadas las viviendas, además que no tienen ningún tipo de servicio que es fundamental para que ese lugar sea habitable y sea digno para esas familias. Entonces, hablar muchísimo de mejoramiento de vivienda, de segunda, porque ese es un tema que no se habla. Todo el mundo habla de las viviendas nuevas, pero qué pasa con las que se podrían y se tendrían que mejorar. Ese es un tema fundamental. Y el tema del equipamiento, por supuesto. Muy importantísimo el tema de la vivienda de segunda, porque realmente son viviendas que por lo menos es un área de 6x2, es decir, 72 metros cuadrados. Las viviendas nuevas que están construyendo son de... 54 y 57, las más grandes, porque hay de 43, si no estoy mal. Entonces, absolutamente, eso no es una vivienda, sino una cajita de fósforos. Y las familias colombianas son grandes, estamos hablando de dos y tres hijos con adulto mayor. Por supuesto que esas condiciones se hacen más vivibles si el espacio es pequeño, si usted tiene un área pública que compartir y que mejorar. Yo creo que hay ejemplos, como el caso de Medellín, donde todas las comunas, cada una de las comunas de la ciudad tiene todo un centro de desarrollo de deporte, de cultura, de arte, de entretenimiento, de recreación para toda la comunidad. Entonces, eso sí es, es decir, pensar en que allá no se van a resolver un problema de unas personas que necesitan un techo, sino que se les está haciendo un hogar para vivir. Hablando justamente en el departamento de Antioquia, los estratos 1 o 2, ¿cómo están en el tema de vivienda? Bueno, en Antioquia, digamos, hay todavía mucho reto, hay muchos desplazados, hay muchos temas de equipamiento, pero yo creo que Antioquia es uno de los departamentos que más ha avanzado en ese tema, aunque todavía haya muchos retos. Pero yo quiero decirle, por ejemplo, que en el caso de Aníbal Gaviria, mi hermano, cuando fue gobernador, hizo una cifra récord, ahora que se habló tanto de viviendas y tal, y entre mejoramientos y nuevas viviendas, se entregaron 120 mil viviendas en cuatro años. Las cosas, si la platica alcanza y el tiempo alcanza, si se hacen bien las gestiones y comprometidas. Y eso, pues, es un modelo a seguir viva, que es un modelo, digamos, que se ha replicado por Naciones Unidas. Entonces, invito al resto de los colombianos a que conozcan esas soluciones de vida que fueron profundas. Igual en Medellín se hizo con su alcaldía un avance grandísimo y no solamente se habló de viviendas entregadas, sino de personas que, arriendos, para permitir que las personas, arriendo con opción de compra, donde las personas se pudieran efectivamente hacer propietarias en el transcurso, si pagaban el arriendo en unas condiciones. Entonces, es buscar soluciones y de verdad pensar que lo que estamos es solucionando lo fundamental del hogar, que es tener un espacio seguro y adecuado y digno para vivir. Bueno, y cambiando un poco de tema, pero hablando del departamento, ¿cómo está en el tema de vías terciarias, por ejemplo, que beneficia o afecta, para bien y para mal, a las comunidades rurales? Sí, ese es el reto del gobernador de Antioquia, él dijo que iba a ser, no me acuerdo, sino 1.200 kilómetros de vías terciarias y ha avanzado muchísimo, claramente, o sea, esas vías terciarias irrigan el desarrollo de los campesinos, de la ruralidad, que es fundamental, y hay que apuntarle claramente, sin conectividad no puede haber desarrollo. Excelente posición y definición de vivienda, realizó la senadora Sofía Gaviria. Voces del Senado Por su parte, el senador santandereano Mauricio Aguilar del partido Opción Ciudadana, dijo que hay que devolverle la dignidad a las familias colombianas de escasos recursos, y eso se logra con políticas públicas, que si bien se ha venido avanzando, todavía hay mucho por revisar, como por ejemplo, las medidas de las mismas, teniendo en cuenta que no son acordes a las necesidades, porque parecen unas cajitas de fósforos. El congresista, respecto a las vías terciarias, dijo que en Colombia hay un atraso muy grande en ese sentido, y que se requiere cerca de 50 billones de pesos para ponerse al día. Por ejemplo, en el departamento de Santander se necesitan importantes recursos para este tema. Bien, en este momento nos encontramos con el senador Mauricio Aguilar. Senador, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días, mi cordial saludo a esos fieles oyentes de Voces del Senado. Mi respetuoso saludo. Senador, ¿cuál considera usted que es la vivienda digna para una familia colombiana? Siempre he dicho que a las familias más vulnerables, a las familias de escasos recursos, siempre hemos el intento y hemos dicho que hay que recuperarle la dignidad a estas familias. Y sobre todo, cuando se les quiere recuperar la dignidad, hay que entregarle y ofrecerle programas y políticas públicas que realmente estén acorde a las necesidades. El país ha venido avanzando en unos programas de vivienda. No solo el Congreso de la República aprobó la ley de vivienda para poder sacar adelante no solo de ese déficit habitacional que había en nuestro país, sino que poderle cumplir el sueño a muchas familias colombianas, pero que se han venido avanzando, pero que desafortunadamente a su vez también se le entregan algunas viviendas que pronto no son acordes a las necesidades debido a que desafortunadamente las familias de escasos recursos, y lo digo con el mayor cariño y respeto, las familias de estratos bajos, las familias humildes o pobres, por considerarlas así, son las familias numerosas. Y cuando se les quiere dar una solución, pues prácticamente se encuentran como si fuera en una cajita de fósforo. Y esas políticas son las que realmente deberían ser más estándar, donde realmente se les diera una solución definitiva, donde unos hogares que fueran más cómodos, más habitacionales, para que realmente puedan suplir esas importantes necesidades. Pero yo creo que hemos superado algún déficit que todavía necesitamos, y se requieren de mayores recursos, mayor inversión, no solo para poder suplir y cumplir el sueño a tantas familias que hoy aneran tener un techo propio. Senador, yendo a su departamento, ¿realmente qué infraestructura de vías hace falta? Bueno, hoy hay que decirle a todos los oyentes, en materia de infraestructura vial, Colombia tiene un rezago muy grande en materia de infraestructura en el sector terciario, la red terciaria. Se requieren cerca de 50 billones de pesos para poder atender toda la red terciaria de nuestro país. Y hoy en Santander, pues, la red terciaria también requiere de importantes recursos. Yo tengo que reconocerlo que en el periodo pasado, en el cuatro año pasado de este gobierno, se impulsó la política de la red terciaria con las famosas o bien llamadas placabellas, no solo para atender los puntos críticos de esta red terciaria, sino también para buscarles y darles solución a cientos de problemas que viven nuestras familias campesinas en el momento de sacar sus productos. Porque hoy todavía se vive que toca, ¿cómo dice? transitar por trochas, por caminos de herradura, y que desafortunadamente hoy el gobierno, este cuatrenio, prácticamente no ha construido en nuestro departamento de Santander muy pocos metros de placabellas, por no decir que no se ha construido nada. Entonces yo creo que si nosotros no impulsamos estos programas, la red terciaria de nuestro departamento está en precarias condiciones y desde luego la infraestructura o la malla vía principal todavía requiere de unos corredores importantes. No hubo cierre financiero la vía Bucaramanga-Zipaquirá-Bucaramanga donde se iba a atender no solo pasos de adelantamiento sino sectores de doble calzada y hoy desafortunadamente ni un kilómetro de pavimento de este tramo. Entonces yo creo que Santander necesita de una conectividad interna porque si bien es cierto se está construyendo la Ruta del Sol, la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga, la doble calzada Bucaramanga-Barranca de Hermeja, al interior del país está prácticamente con la misma infraestructura de hace muchos años, solo con la concesión que actualmente está operando, que hace algunos mantenimientos a los puntos críticos, pero en este caso tenemos un rezago muy grande al interior del departamento para conectar al interior del país con nuestra capital de nuestro país. Por su parte el senador Honorio Enríquez del partido Centro Democrático mostró su preocupación por la vía de la prosperidad en el departamento de Magdalena porque aún no se ha terminado la obra que había generado gran expectativa porque se había anunciado un número importante de kilómetros que finalmente no se cumplió. Así es Pedro, lamentable situación según el congresista Enríquez, quien también habló sobre un proyecto de vivienda que radicó en el Senado pero que aún no se le ha dado trámite correspondiente. En el departamento de Magdalena hay un problema con la vía de la prosperidad que así se le ha denominado, no se ha culminado la construcción de la misma, se anunciaron un número de kilómetros, 24, 25 y la realidad es que no están construidos esos kilómetros, hay mucho menos de lo que le habían dicho a la comunidad, eso es lastimoso por la promesa que se le había hecho a una amplia región del departamento de Magdalena, pero en términos generales no solo ese problema, sino que el departamento de Magdalena tiene unos problemas estructurales de vías, un departamento que tiene alrededor de 3.600, 3.700 kilómetros de vías terciarias y tan solo tiene construidas unas 620, es un departamento que no es competitivo, es un departamento que no le brinda facilidades a los campesinos, a los agricultores, a los empresarios del campo para que puedan comercializar con sus productos. Entonces no solo es el tema de la vía de la prosperidad, sino el tema de las vías en su conjunto, las que generan un problema en el departamento de Magdalena. Senador, en cuanto a lo que tiene que ver con vivienda, digamos vivienda de interés social y demás, ¿cómo está en Magdalena, en Santa Marta en este momento? A ver, obviamente yo diría que todas las ciudades del país tienen un alto déficit en materia de vivienda prioritaria, vivienda de interés social, pero hay un tema que a mí me preocupa adicionalmente al tema de la vivienda, y es la calidad de la vivienda, los metros cuadrados de la vivienda, si esos sí son los que se requieren o no. En ese sentido nosotros hemos radicado un proyecto de ley que busca que se amplíen los metros cuadrados de la vivienda, buscando una regularización media, avanzar por lo menos a los 50 metros en las viviendas, cuando hoy lo que hay es de 42, 43 metros cuadrados, eso es una caja de fósforo donde las personas lastimosamente están siendo asinadas. Pero mire un problema que también se ha develado y que nos dimos cuenta en la Comisión Séptima del Senado de la República, los techos de la mayoría de las viviendas que está construyendo este gobierno son techos que tienen asbesto, y hay un gran debate en el país sobre el tema del asbesto, entonces yo preguntaba en ese debate en la Comisión Séptima de cara a la discusión de un proyecto que busca la prohibición del mismo, si el gobierno dice que las tejas o que el asbesto produce daño para la salud, es cancerígeno, ¿por qué las casas que están construyendo las viviendas de interés social sí le colocan las tejas de asbesto? ¿Es que la vida de los pobres, la vida de las personas humildes no vale lo mismo que la de cualquier otra persona? Pues claro que vale, entonces el gobierno tiene que ser responsable y coherente, y si esas tejas tienen asbesto y si el asbesto produce cáncer, tienen que ser retiradas y colocar las que no tienen el asbesto. Retomando de nuevo lo del proyecto, ¿en qué va el proyecto que busca una vivienda digna para un colombiano, o para una familia colombiana debe ser por lo menos de 50 metros hacia arriba? Ese proyecto está para debate en la Comisión Séptima, el proyecto no ha avanzado porque el gobierno se ha atravesado en esa iniciativa, pero nosotros seguiremos dando la batalla hasta que ese proyecto se convierta en ley de la República. Senador, usted nos habla también del nivel de calidad de construcción, ¿cómo se hace para que las constructoras sean controladas y reguladas en este tema? En esa materia falta mucho, hoy hay, como les decía, un hacinamiento, las viviendas son construidas con unos estándares de calidad que deja mucho que desear. Se ha avanzado, uno tiene que reconocerlo desde hace unos 16, 17, 18 años, pero todavía es mucho lo que hace falta. Yo considero que este país tiene que avanzar en los estándares de calidad, unas viviendas más admirables con el medio ambiente, y unas viviendas obviamente más amplias en lo que son los espacios de recreación, de deporte, de esparcimiento y de habitabilidad. Muchas gracias, senador. Un saludo para ustedes. Voces del Senado El senador Edinson Delgado, del Partido Liberal, dijo que el Legislativo le ha dado las herramientas al Ejecutivo para impulsar el tema de vivienda de interés social para las zonas rurales. Nuestro compañero Rodrigo, el Pana Meléndez, se encuentra con el congresista Delgado. Adelante, compañero. Edinson Delgado, del Partido Liberal. Estamos ante una disyuntiva en cuanto al tema de otorgar vivienda a la mayoría de colombianos. ¿Qué se ha hecho en el Legislativo para trabajar para que más colombianos, si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos desde el Ejecutivo, ¿qué falta en el Legislativo para que más colombianos puedan tener una vivienda digna? Bueno, esto es cierto. Todavía no hemos logrado nosotros cubrir todo el déficit de vivienda, tanto en el área urbana como rural de Colombia. Y en esa línea, nosotros desde el Legislativo siempre le hemos dado las herramientas al gobierno. En los presupuestos anuales, el primer momento se la aprueba, todo lo que son precisamente las políticas que es vecina y las partidas que consideran para atacar este gran problema de déficit de vivienda. No obstante, siempre, frente a las necesidades de la sociedad colombiana, de los hogares, que son muy limitados estos recursos. Ahora, lo que estamos planteando al gobierno es que precisamente en todo este proceso de post-conflicto, todo este proceso de nación del conflicto armado, se le dé una mayor fuerza a lo que es la vivienda rural. Y para eso se ha planteado claramente que este programa de vivienda rural lo esté orientando el sector que maneja el área rural, que es el sector del Ministerio de Agricultura, que debe estar combinado evidentemente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y en esa línea, la idea central es que se puedan hacer mucho más énfasis, con mayores recursos, en los programas de vivienda rural. Nosotros del Congreso le hemos dado todas las herramientas, e inclusive, usted puede saber que en todo este proceso de post-conflicto hemos tomado algunas decisiones que tienden a reforzar todas aquellas políticas, todas aquellas acciones y programas que el gobierno está enfocando para lo que tiene que ver con el sector del campo, que ahí va a estar fijada gran parte de este nuevo cambio en el país. Esa es realmente la visión del Congreso y en eso viene trabajando. Los proyectos de vivienda de interés social, BIPA y Mi Casa Allá, se han enmarcado mucho en el tema urbano. ¿Qué hay que hacer para que también, así como usted está planteando, eso pueda darse también en el sector rural? No, justamente va en esa línea. Y la idea es que las entidades que están asociadas a este desarrollo rural, todo lo que tiene que ver con la alta concedería del post-conflicto, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional para el Desarrollo Rural y otra serie de organismos, de instituciones que están trabajando y aprovechando fondos que están creando para esto, precisamente se le haga mucho énfasis, mayor énfasis en todo el trabajo de ofertas para la vivienda rural. Mecanismos, claro, de estas viviendas que requieren el campo, e inclusive también este otro proyecto de mejoramiento de vivienda que se aplica en el sector urbano, se puede extender al sector del campo. Yo creo que en esa línea el gobierno no puede fallar y es parte de la tarea. Senador, el sector financiero apoya mucho la vivienda urbana, pero ¿qué tanto entra en esas zonas rurales donde sobre todo el poder adquisitivo es bastante precario? Tal vez el sector financiero no confía en el salvamento de sus deudas al otorgar créditos a la población rural. Bueno, hay esto. Bueno, el sector financiero trabaja una lógica de más financiero en el sector privado, que es el nivel de riesgo y los tratan de minimizar al máximo, por más que creen en el camino de fondos de garantías para esto. En ese sentido, el Estado colombiano como tal no puede frenarse y pararse, esperar que el sector financiero privado tome unas decisiones asumiendo mayores riesgos. Entonces, ahí es donde nosotros estamos hablando de la necesidad que estos programas que están enfocando ahora, por parte del gobierno, en tema del post-conflicto, que le hagan mucho énfasis a mayores recursos aplicados a la vivienda, unas condiciones especiales, con unos mecanismos que le permitan al campesinado acceder a esos recursos. Y por eso estoy hablando también del tema de mejoramiento de vivienda, que allí se puede trabajar simultáneamente. Yo creo que en esto el Estado no puede fallar, no se puede frenar. Y para que sea el sector privado, el sector financiero, que le entra a oxigenar en materia de recursos para lo que es la vivienda rural. No, allí el Estado tiene que dedicar cada día más a un recurso importante en esta área. En materia de infraestructura, bueno, ahora se está tomando una decisión, o se tomó ya por parte del Congreso, muy importante en materia de infraestructura, sobre todo de vías terciarias, hablando básicamente del sector rural. Porque lo que está claro, y para mí, simplemente es claro, es que Colombia en los próximos años tiene que darle un empuje muy fuerte al sector rural de este país. Lograr que las tierras, en primer lugar, estén mucho más al servicio del colombiano, del campesino. Simultualmente garantizar esa infraestructura que estamos hablando. Y esa decisión que tomamos recientemente es aprovechar unos recursos que están en el fondo de regalías, sobre todo en ciencias y tecnologías. Esos recursos que están allí por varios años, sin utilización, casi 1.5 billones de pesos, destinarlos específicamente a vías terciarias. Esto ya fue aprobado por el gobierno, el gobierno ya está definiendo todos los mecanismos administrativos para empezar a operativizar. Con estos recursos le van a dar, inyectar, sí, una fuente muy importante para desarrollar el tesoro de vías terciarias, que es clave, para sacar el producto de allá, de la finca, de allá precisamente, del área donde está cultivando, hacia los centros de consumo. Eso es clave. Y en esa línea estamos. Ya los otros sectores, como es la parte de saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda y el área de, sobre todo el Ministerio de Agua, están simultáneamente trabajando. Colombia sí tiene un problema, y lo he dicho siempre, que el presupuesto de la nación es un presupuesto muy limitado frente a tantas necesidades del pueblo. Es un presupuesto muy limitado, por lo que usted y yo sabemos, y es que, como el tamaño de la economía es relativamente pequeño, con los cientos billones que es el PIB de Colombia, hace que lo que el Estado recibe por día de impuestos y demás y tal, se encuentra limitado y no alcanza para tantas necesidades. Que hay que reaccionar muy bien los recursos, hacerlo más eficiente, para que por lo menos puedan causar estos impactos que queremos. Voces del Senado Bien, y para cerrar esta nota de viviendas, por supuesto, lo vamos a hacer con otra mujer. En este caso, la senadora María del Rosario Guerra, del Partido Centro Democrático, dijo lo siguiente. Se está debatiendo en la Comisión Séptima del Senado, ya fue aprobado en primer debate, va para la plenaria, el proyecto de ley de meautoría sobre la definición de los estándares mínimos de calidad y de área para la vivienda de interés social y de interés prioritario. Los colombianos ameritan tener una vivienda digna, una vivienda que como mínimo debe tener 42 metros cuadrados para el caso de la vivienda de interés social y de 50 metros para la vivienda de interés prioritario y que debe tener unos estándares en materia de iluminación, de aireación, de materiales, de sismoresistencia, que aseguren la calidad de la vivienda. Además de ello, según el número de personas que vivan, debe haber zonas verdes, zonas recreativas, zonas de esparcimiento. Necesitamos tener acceso para las personas en situación de discapacidad y necesitamos también que para niños menores de edad haya zonas donde puedan de manera permanente tener esparcimiento y recreación y que además de ello sea fácil acceder a transporte, a educación y a otros servicios como lo exige la ley. Por eso confío que podamos en plenaria pasar este proyecto. De hecho, hoy el DANE, según los estudios que ha hecho, demuestra cómo en Colombia se ha aumentado el número de metros de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, pero no podemos volver a construir de manera inhumana, con unas áreas ínfimas donde la familia colombiana no puede vivir dignamente. Por eso la importancia de este proyecto de ley que recoge la normativa internacional y la normativa nacional y que define unos mínimos para asegurar que los colombianos puedan tener vivienda digna. No importa que sea una vivienda subsidiada o que sea una vivienda regalada, lo importante es que sea una vivienda con unos mínimos de calidad para que la familia colombiana que pueda vivir, pueda compartir y pueda hacer realidad ese anhelo de tener su casa propia. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. De esta manera hemos llegado al final del programa Voces del Senado por el día de hoy. Esperamos que haya sido del completo agrado para nuestros oyentes. La invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana. De igual forma para que visiten nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado por supuesto en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias están a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado.gov.co No se desconecten de la Radio Nacional de Colombia que continúa con la mejor programación para ustedes. Feliz mañana para todos Compartan en Familia. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia de la República de Colombia